Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por hablar del TOC, porque como han dicho las anteriores ponentes, para que se hagan también acciones hay que hablar de ello y hay que poderse formar y hay que poder también dar respuesta, tanto a los afectados como a los familiares. Bueno, de alguna manera en el rato que yo tengo en la presentación os voy a hablar del tratamiento psicológico en adultos para el trastorno obsesivo-concursivo y algunas de las ideas claves que me gustaría que os pudierais llevar de hoy es la técnica cognitoconductual, como ya se ha dicho hasta ahora, que es la terapia de elección, sobre todo con la técnica de exposición de respuesta, que es donde haré más énfasis y ahora hablaremos. TOC y Mindfulness, en los últimos años se ha visto la eficacia en estas técnicas de PCA generación, tanto durante el tratamiento como de mantenimiento en esta técnica. TOC y acompañamiento familiar, como se ha ido repitiendo constantemente, la familia es muy importante y para la persona afectada tener un buen acompañamiento y una buena comprensión del trastorno y un acompañamiento sano al final, porque a veces las familias intentan hacer o intentáis hacer y a veces, pues igual en el fondo lo que hay es un refuerzo del trastorno y las conclusiones y algo de bibliografía de lo que me he basado. A nivel de la técnica de exposición con prevención de respuesta, como ha dicho antes Lucía, es exponerse a la situación temida y previniendo la respuesta, pero de una forma sobre todo progresiva, de una forma acompañada, es decir, uno puede decir, pues me pongo a exponer, pero lo mejor es que un profesional pueda asesorar y lo que decía hasta ahora es que es muy importante que el profesional sepa del trastorno y se sepa manejar con esta técnica. Cuando hablamos de qué tipo de exposición con prevención de respuesta suele ser más eficaz o los estudios han demostrado la exposición in vivo, que es la que se hace in situ, en imaginación en algunos casos podría estar indicada, como por ejemplo en personas que padecen obsesiones de tipo agresivo, sexual, las personas que tienen obsesiones en las que la exposición es difícil de llevar a cabo, como por ejemplo una persona que pueda tener un toque somático y que su preocupación sea morirse en un tiempo, pues es una indicación para la exposición de imaginación. O también en algunos casos en que hay mucho temor en exponerse en vivo, entonces se podría empezar en imaginación, por ejemplo. Otro concepto, otra idea muy importante de la exposición con prevención de respuesta es el papel activo por parte de la persona afectada. Es decir, la persona cuando vaya a empezar el tratamiento y sobre todo basándose en la técnica de exposición, ha de saber que es un proceso difícil, complicado, que lo va a pasar mal, pero cuanto más se implique, más practique la exposición, mejores resultados. Entonces vale la pena a veces poder hacer una buena psicoeducación de lo que es la técnica de exposición con prevención de respuesta y que pasen una sesión, dos sesiones para poder entender esto, para luego poderla aplicar bien. Y siempre que se pueda, acompañado con el terapeuta, es muy eficaz poder hacer las exposiciones en sesión. Entonces, bueno, a veces no es tan fácil porque depende de donde el TOC esté, pero poder llevar a cabo las exposiciones allí donde esté el TOC es muy eficaz. Lucía hablaba de la atención en domicilio. A veces se avanza mucho más pudiendo ir al domicilio si realmente el TOC está en el domicilio que no en sesiones y donde ahí probablemente igual el TOC no aparece mucho. Entonces, poder plantearse el TOC en la calle, si el TOC se da en la calle, pues también es una buena alternativa. Es decir, poder llevar la técnica allí donde esté el TOC. Y luego, la técnica que esté bien aplicada. Hay veces, y esto se hizo también un estudio en el que se vio que muchos pacientes no mejoraban porque no aplicaban bien la técnica. Es decir, que paraban antes de que redujera los niveles de malestar de exponerse o que se iban diciendo algo para tranquilizarse mientras hacían la exposición. Entonces, ahí es un poco donde hay que ver. A veces los resultados no son los adecuados o no son los óptimos. Que hablábamos esto de un 70 o 75% mejoraban significativamente y es porque la técnica no se está aplicando. Y sobre todo, poder que sea intensivo, como decía Blanca. En nuestro hospital también se llevó el mismo estudio que hablaba Blanca, pero en adultos y se obtuvieron resultados muy buenos con terapia intensiva de un mes, 20 horas en un mes. Vamos a pasar al TOC y Mindfulness o las técnicas de Mindfulness. Cada vez se están haciendo también más estudios, no solo con personas que igual no han demostrado o no han podido mejorar 100% después de una terapia, sino también mientras el tratamiento. Lo que se está viendo cada vez más es que poder practicar Mindfulness durante el periodo de tratamiento con exposición, puede ser no en el momento de la exposición, sino mientras a lo largo de los meses que está trabajando la exposición, poderlo compaginar también con Mindfulness. Entonces, esto ha visto que el Mindfulness reduce síntomas obsesivos compulsivos, ansiedad, cambios a nivel cerebrales implicados en el TOC y conceptos o ideas importantes. Reduce los niveles de estrés, reduce los niveles de ansiedad y eso significa que el momento que la persona se vaya a exponer que posiblemente lo que va a tener es ansiedad o malestar emocional, ayudará a manejar, gestionar, regular mejor las emociones o la emoción en aquel momento. Por otro lado, ayuda a intentar no luchar con aquel pensamiento, no a intentarme quitar el pensamiento, sino a poder tolerar, aceptar aquel pensamiento sin juzgarlo. Es decir, aprender de alguna manera a convivir con aquellos pensamientos que vayan viniendo sin que haya una interferencia importante. Dos ideas del Mindfulness, que por un lado, atención plena. Las prácticas de Mindfulness ayudan a la conciencia y aceptación de las experiencias del momento. Muchas veces la persona que está con un episodio obsesivo, lo que no puede es estar en el presente. Entonces, las técnicas de atención plena ayudarán a que la persona pueda, independientemente de tener un pensamiento obsesivo, poder estar manteniendo una conversación, poder estar trabajando o poder estar paseando y disfrutar de aquel paseo. Identificación también de esos pensamientos como simples pensamientos y no como amenazas. Es decir, aprende a que aquel pensamiento pueda pasar. Observar aquellos pensamientos sin juzgarlos o tener la necesidad de actuar compulsivamente o de neutralizarlos de alguna manera. O sea, aceptación de la activación emocional sin juzgarla, lo mismo. Es decir, como aquella, muchas veces la compulsión viene dada por el malestar emocional. Aquí es poder tolerar aquel malestar emocional sin evitarlo. Y, por otro lado, la idea de, muchas veces, el temor de la persona que está afectada de un trastorno obsesivo compulsivo es y si, y si, y si, y si está mucho en el pasado. La atención plena ayuda a estar en el presente, a aceptar aspectos del pasado y poder tolerar la incertidumbre. Y la autocompasión, que sería otro de los aspectos a poder tener en cuenta en el mindfulness, sobre todo con que muchas veces hay esos sentimientos de culpa o de responsabilidad. Si por mí va a pasar esto, si yo no hago esto, aquella persona tal, y si, ¿no? Tanto en todos los tipos de pensamientos, ya sean de tipo agresivo, de pensamiento mágico, con la mayoría. Nos ayuda a respetar, cuidar y evitar el sufrimiento. Ayuda a crear un enfoque diferente hacia el sufrimiento y la angustia. Es decir, esa angustia está ahí, pero no la juzgo. Y a cultivar y desarrollar el autoperdón, que muchas veces es necesario para poder avanzar y para poder practicar mejor la exposición. Muy bien. Y, finalmente, un poco el tercer punto, y que es muy importante, como hablábamos, es la familia. La familia que muchas veces está involucrada y muchas veces también sufre por su familiar, por la interferencia, por el nivel de malestar que ven en aquella persona. Una de las cosas o varias ideas que me gustaría que pudiéramos tener en cuenta es tener atención también, tanto a la persona afectada como al familiar, de esta culpa y responsabilidad, o a veces vergüenza que sienten. El trastorno, si se habla, es más entendido por todo el mundo. Entonces, hay que hablar del trastorno y hay que ser positivos, ¿no? Como decían ahora tanto Lucía como Blanca, de que el tratamiento es eficaz. Y hay que poder tener más fuerza para que esos tratamientos se puedan llevar a cabo en todos los hospitales o en la mayoría de hospitales. Es importante, ¿no? Que la familia pueda entender lo que le pasa al familiar, poder hacer una psicoeducación, que entren en grupos, que hayan otros familiares afectados. Entender, sobre todo, porque a veces uno piensa que ya tendría que estar ya mejor, ¿no? El familiar o la persona afectada y el familiar piensa. Son procesos largos. Es decir, una persona puede hacer el tratamiento y el proceso de recuperación va a ser largo y la mejoría es lenta. Entonces, hay que tener paciencia porque si la persona está implicada, si tiene ganas de cambio, si está en un tratamiento adecuado, la mejoría será esta. Pero el proceso es lento y largo. Dos aspectos importantes en las familias y es que a veces están implicadas las familias de dos formas. Por un lado, participando en las compulsiones para que la persona no tenga tanto malestar o haciendo las tareas por la persona que está afectada de TOC para evitarle el malestar. Entonces, esto, como hablamos, ¿no?, como quiero explicar ahora, es poco a poco ir abandonando esta implicación que las familias tienen en las conductas compulsivas, que no es fácil, porque sabemos que entonces es un proceso de sufrimiento también, pero hay varias ideas o varias frases que es importante que lleguen, ¿no? Por un lado, ¿cómo hacerlo? Poder ir llegando a pactos. A pactos la familia, con la persona afectada, con el terapeuta. Como sabemos, siempre hay días un poco más complicados, entonces también podemos ser rígidos y hemos de poder ser flexibles y entonces habrán días que el familiar mismo verá que hoy igual lo sé que lo tengo que ayudar o a medida de una cosa es el principio del proceso y otra cosa es el final del proceso. Algunas frases en el poner límites de las familias hacia la persona afectada es sabes que no te puedo contestar o participar en esto, como te quiero no participar en una conducta dañina para ti, no seré yo quien neutralice tu ansiedad, o a corto plazo crees que te ayudo o a largo plazo te perjudico. Por otro lado, el cuidado de los familiares, porque a veces, como hemos visto, pueden llevar muchos años y ya muchos años muy involucrados en el trastorno obsesivo compulsivo, entonces el familiar a veces tiene derecho a estar agotado, a estar cansado, a necesitar parar, a necesitar que alguien coja más el relevo del timón o de hacer decoterapeuta, y esto también hay que ver quién lo va haciendo, es sano para el familiar poder pedir ayuda y respaldarse en estos grupos de autoayuda, las asociaciones que hay, y que las recaídas tanto de un familiar, de en un momento decir no puedo más y necesito distanciarme un poco, como del propio afectado, forman parte de la recuperación y de la evolución, y es importante cuánto antes detectarlas para poder pedir ayuda. Y luego os he puesto aquí la declaración de independencia del cooperador en el TOC, en el libro de la guía práctica del TOC, está ahí puesta, y creo que a veces para las familias es bueno porque es un redactado que hay como un compromiso en el que la persona dice, me sabe mal, pero yo ya no puedo estar participando en tus rituales, y a veces es fácil poderlo parar ahí. O pactado también con el terapeuta, ya sabes que tu terapeuta me ha dicho que no puedo ayudarte en esto, por ejemplo. Muy bien, como conclusiones, decir que el tratamiento psicológico cognitivo-conductual obtiene buenos resultados en la reducción de síntomas, la exposición con prevención de respuesta como técnica de elección, el mindfulness es una técnica que se puede aplicar en el tratamiento del TOC o al finalizar el programa. La familia tiene un papel fundamental y el abordaje del TOC en la comprensión del trastorno, como en el acompañamiento de la terapia, y los familiares deben buscar sus propios espacios también en el proceso de cuidado. Y aquí os dejo algunas lecturas que están bien y que probablemente la mayoría de los conocéis, aprender a vivir con el TOC es una lectura para las familias. Está el PDF en internet, después tenemos la guía práctica de mindfulness para el TOC, que también está muy bien, con propios testimonios. Uno de los terapeutas que explica cómo él padece TOC y cómo le fue bien. En la guía práctica del TOC os he comentado dónde está la declaración del cooperante. Y luego, sobre todo para terapeutas, es la terapia de la guía de la exposición con prevención de respuesta, de la etnafoa, donde están todas las sesiones más o menos protocolizadas, que uno también puede ir introduciendo otros elementos, y el workbook de los pacientes. Muchas gracias por vuestra atención.